Esta es una película que la van a disfrutar tanto chicos como grandes. Es una película para toda la familia. Obviamente no es cierto. Mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review. La película de la cual toca hablar el día de hoy es Funny Games. Funny Games nos cuenta la historia de una familia bastante adinerada que va a pasar unas lindas vacaciones en su casa de verano o por lo menos eso es lo que ellos esperaban ya que de repente llegan a su propiedad dos jóvenes los cuales no tienen para nada buenas intenciones y esta familia está a punto de experimentar una tortura tanto física como psicológica. Y eso es todo lo que les voy a decir ya que esta película sí que tiene bastantes sorpresas y no les quiero arruinar ninguna. Y si tú ya viste Funny Games por favor déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció la película. Funny Games es una producción australiana del año 1997 dirigida por Michael Haneke un director alemán conocido por películas como Caché o Amor una película que ganó a los Oscars a Mejor Película Extranjera. Algo que me parece muy interesante de Funny Games es que tiene un remake americano llamado Funny Games US la cual es también dirigida por Michael Haneke y esto me parece algo interesante ya que si no viste el original y solamente viste el remake americano no te pierdes absolutamente de nada. Y si viste el original y no viste el remake americano tampoco. La película es exactamente igual claro se ve obviamente mejor ya que esta salió en 2007 10 años después del original y obviamente un poco más moderna con actores más conocidos como Tim Roth o Naomi White pero aún así las películas son exactamente igual claro va a haber a lo mejor algún cambio ligerito en algún diálogo algún encuadre diferente pero de ahí en más no le veo alguna otra diferencia notable a la película. Yo en lo personal te recomiendo que veas el original no sé simplemente creo que me gustó un poquitito más el original realmente es simplemente mi opinión a mí me gustó un poquito más el original aunque bueno si ves la otra es la misma experiencia no te pierdes de nada. Al terminar de ver Funny Games me di cuenta que he visto películas bastante similares siento que hay películas que se inspiraron en esta y créanme que ninguna lo hace igual. Por lo general este tipo de películas como Slasher te atrapan con su violencia gráfica con su violencia explícita y lo que tiene Funny Games es que a pesar de que la película es bastante fuerte no muestra tanta violencia como lo parecería. en una parte donde pasa yo creo que lo más violento de la película ni siquiera lo muestran a cuadro en ese momento te muestran al antagonista preparándose un sándwich y bueno la vecina sigue siendo igual de perturbadora como si lo hubieras vista. Creo que ese toque de que no te la muestre le da un plus. Con esta película Haneke hace una crítica a la violencia en el cine en general. Al ver esta película me recordó mucho a una película llamada Love Ones que por cierto hay un video de recomendaciones aquí en el canal que si no lo has visto tienes que ir a verlo claro después de que acabes de ver este video pero bueno decía que me recordó mucho porque pasó una situación parecida sobre una psicópata y su padre que secuestran a un chavo y pues le hacen pasar por todo un infierno y casi al final de la película ocurre bueno ocurre la venganza del protagonista y aún recuerdo esa vez que yo la estaba viendo en el cine y cuando pasa esto todo el cine aplaudió porque pues por fin el protagonista se libró de su martirio de toda la tortura que estuvo pasando pongándose de la villana y aquí pasa algo igual pero Haneke te da un giro de tuerca rompiendo la cuarta pared que realmente me pareció excelente porque para nada te lo esperas esto del rompimiento de la cuarta pared te lo van dejando pero no sabes si realmente la están rompiendo pero en este punto te lo confirman y a mi me pareció algo bastante interesante tal vez no puede ser del agrado de varios pero es aquí donde va un poco la crítica de Haneke a la violencia que mientras sea el protagonista el que esté sufriendo a ti te importa pero cuando el villano es el que sufre tú lo celebras la verdad que me llegó una sorpresa muy grata con esta película yo no conocía a Michael Haneke ni nada de su filmografía yo creo que próximamente en el canal estaré hablando de más películas de este director no por nada Criterion tiene dos películas dentro de su catálogo la verdad que es un director que vale mucho mucho la pena yo a Bonnie James le doy un 4 de 5 me parece una película bastante buena bastante innovadora como les comento tiene detalles bastante interesantes que no se ven normalmente rompe todos estos convencionalismos y es una película que yo le recomiendo 100% este video no era tanto como una crítica sino era más como una recomendación ya que no les hablé absolutamente nada de spoilers pero porque quiero que ustedes vivan esta experiencia y como dije al principio si ya viste la película por favor dinos que te pareció aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo en mi parte por favor suscríbete si te gustó el video o dale me gusta o compártelo yo te lo agradecería mucho y nos vemos en el próximo Aquelarre Review ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.